Vamos con el unboxing de Nuevas Alianzas, una expansión para G.I. Joe, el juego de construcción de mazos. Bueno, vamos a abrir la caja de Nuevas Alianzas New Alliance para G.I. Joe Deck Building Game. Dos cosas muy importantes. La primera, esto es una expansión para G.I. Joe, el juego de construcción de mazos, por lo que no necesitáis el juego de Transformers, ¿vale? Necesitáis el juego base de G.I. Joe y esta expansión, y ya está. Y ya podéis jugar con los Joe's y con los Transformers, ¿vale? No tiene nada que ver con el juego de cartas de Transformers. Y la segunda, y más importante, aunque este que tenemos aquí, como veis, es la versión en inglés, Juegorama va a sacar tanto el juego como las expansiones en español. Os dejo el primer comentario y en la descripción el enlace a la preventa, ¿vale? Cuando se alcanza el mínimo necesario, pues se imprimirán las expansiones. El juego base ya sale fijo, ¿vale? Las expansiones, bueno, creo que tienen que llegar a 350 unidades como mínimo. Hay algunas que, bueno, cuando salga este vídeo, seguramente ya, si no han salido, están casi casi. Pero bueno, que lo sepáis. Y con la preventa, aunque luego vayan a ir a tiendas, las expansiones que se vayan desbloqueando, por así decir, ¿vale? En la preventa os va a salir bastante, bastante más asequible, ¿vale? Así que echarle un vistazo si estáis interesados. Venga, vamos a abrir la caja. Una expansión que, bueno, junta dos de mis cositas favoritas. Ya yo soy Transformers. Entonces, claro, esto, pues tenía que estar. Bueno, tenemos aquí lo típico, ¿no? La publi de juegos. Vamos allá. Aquí tenemos un poquito de troquel. Este es el portal, ¿vale? Aquí va a ir contando las rondas. Te va a ir complicando las cosas, ¿vale? Según vayan avanzando. El portal por el que, bueno, van a llegar los demás Decepticons y demás. Y, bueno, los van a conquistar. Y luego tenemos aquí Teletran y la bahía de reparación, que son dos de las, vamos a decir, secciones, localizaciones más famosas y conocidas del Arca, que es la nave de los Transformers con las que llegaron a la Tierra. Esto tiene la misma mecánica que la base de los Jows en la primera expansión, ¿vale? En la de Serpentor, ¿vale? Por este lado, si está offline, pues no tienes acceso a los bonificadores que te dan. Y, si lo tienes operativo, pues tienes estos bonificadores. Que suele ser bastante guay tener los bonificadores, ¿vale? Tenemos aquí esta losetilla que representa, bueno, pues, vamos, para los que hayáis visto la serie de los 80, es que está clavado, ¿vale? El Arca Estrellada, bueno, que es como la base de los Autobots. Aquí se pondría Teletran y aquí la bahía de reparación, ¿vale? Aquí los Autobots que vayamos consiguiendo y aquí la reserva de Energon. El Energon aquí está representado por unos dados que vamos a ver ahora. Y de recordar que el Energon era la energía que utilizaban los Transformers para, bueno, para poder subsistir y seguir vivos, ¿no? La necesitan para mantenerse. Aquí está representada por estos dados, que son dados de combate. Y tenemos que gestionarlos, ¿vale? Para poder, bueno, pues, sacarle el mayor provecho posible a los Autobots que vayamos fichando. Bueno, manual. Tenemos una única misión, bueno, aventura de misión. Sí es verdad que es un poco larga. Vale, ahora vais a ver que tiene muchas cartas, pero bueno, esto siempre lo podéis modular a vuestro gusto. Así que no hay problema con eso. Es una de las ventajas del juego. Bueno, pues todo el contenido. Eso, evidentemente, son cartas. El setup, ¿vale? Aquí tenemos una ilustración de cómo más o menos te va a quedar. Aquí te explican los Autobots. Tenemos el pool, la reserva del Energon, los dados, cómo se reclutan los Autobots. ¿Vale? Todas las reglas específicas. ¿Vale? Los módulos del arca, como veis. Los constructicos, porque sí que salen, ¿vale? Y los minicasets, porque también van a estar por ahí. Y el trailer de Optimus Prime, que también lo vamos a tener ahí disponible. Esto, algunos, sí que me han encontrado gente que me dice, ojo, qué cosa más rara, ¿no? Pero esto, yo tengo los cómics, ¿vale? O sea, no es que se hayan vuelto locos y han dicho, vamos a juntar estas dos cosas a ver qué pasa. No, no, esto en su día había colección de cómics de G.I.O. y Transformers. Una cosa de locos. Me encanta el interior de las cajas, ¿vale? Con las ilustraciones y demás. Vamos, misión. Misión de historia, para ser concretos. ¿Vale? Como veis, tenemos un buen mazo de misión de historia. Y es, digamos, la misma historia, ¿vale? Está dividido en tres etapas. Aquí te marca las de uno. ¿Veis? Dos. Y la tercera etapa. Como veis, son muchas cartas. Obligatorias, como sabéis, siempre van a tener que estar estas, que son así como doradas. Pero esto lo podéis minimizar. Es decir, bueno, pues juego solo con una, juego con dos, juego con tres. Las cogeis al azar. Y al igual, para el resto de etapas, ¿vale? Si veis que la partida se os alarga mucho, pues podéis hacerlo así. Nosotros solemos jugar siempre con menos, porque además, así cada vez que os repetimos escenario y demás, como las cogemos al azar, ¿vale? Menos las fijas, pues oye, está bastante bien y te da más rejugabilidad, ¿no? Sin que sepas que es exactamente a qué te vas a enfrentar. Los dados, ¿vale? Los iconos son los mismos que los dados de los Jows. Tienen el color del Energon, ¿vale? Y creo que la proporción de éxitos y fallos es exactamente lo mismo. Pero bueno, son diferentes para que podamos distinguirlos de los otros y gestionarlos para que nuestros Autobots puedan hacer un buen uso del Energon. Y venga, vamos a darle un vistacito a las cartas. Voy a abrirlo. Bueno, aquí tenemos, vamos a separarlas por tipos, ¿no? Estas azules que serán los Jows, vehículos, utilidades, dispositivos... Estas son las golosas, los Autobots... Vale, vamos a verlas un poquito por encima, ¿vale? No todas al detalle, al detalle. Vale, estas son todas de Decepticons que serán, imagino que... Vale, los Constructicons, los Minicasettes, las Complicaciones... Y creo que habrá también, ¿vale? Oficiales, creo que estos son, ¿vale? Oficiales en este caso de Decepticons. Vamos a verlos un poquito. Venga, vamos a empezar con los nuevos Jows. Tenemos a Marisa Fairborn, uno de reclutamiento, dos de tirador. ¿Vale? La podemos promocionar con seis. Y te dice que si Marisa derrota una misión de historia final, mientras el medidor de amenaza está en el amarillo, pues lo baja. Vale, baja uno la amenaza. Y si utiliza Fairbarned en esta misión, pues más uno de Comodín. Y aquí tenemos, bueno, la misma... El mismo personaje, pero promocionado. Ahora ya tiene aquí cuatro de tirador, dos de artes marciales. Aquí es lo mismo, pero sí está en rojo y baja dos. Vale, ese hombre siempre más contento. Hombre, Covergirl, tres de vehículos. Cuando Covergirl está en una misión, el bonus de transporte terrestre siempre se va a activar. Y bueno, tenemos aquí esta ilustración. Mola un montón, ¿eh? La versión promocionada, ¿vale? Con dos, cuatro vehículos, tres de explosivos. Y aquí te da ya más dos además también de Comodín. Hombre, bazooka. Este también era conocidillo. Vale, cuatro de explosivos y más uno de Comodín. Cuando estás en una misión secundaria. Sci-Fi, sci-fi. Tres, cuesta, nos da dos. Tecnología y tirador. Y una de Comodín por cada dispositivo que usas en la misión. No está mal. Crankcase. También cuatro de vehículos, muchos de vehículos, ¿vale? Si tienes éxito en la misión, devuelves el transporte al hangar o al arca en lugar de a la pila de scalpers. Genial, porque lo tienes disponible. Hombre, Dusty y Tormenta de Arena. Este le tuve como figura de acción. Molaba un montón. Pero bueno, me gustaba mucho. Reconocimiento y Sigilo. Vale. Agente Elix. No está mal. Tirador y Artes Marciales. El Sargento Shabash. Vale. Este cuesta cinco, tres de explosivos, dos. A ver qué es lo que hace, porque sí es carita. El Sargento Shabash. Es, si es el único Joe en la misión, gana más tres de explosivos y más tres y más tres de Maximal. Esa de tirador. Pues no nos da nada mal, ¿eh? Bueno, estos son los Jows que vienen. Los voy a ir metiendo por aquí. Vehículos. Tenemos tres vehículos nuevos. Tampoco hace falta muchos más. ¿Por qué? Porque los propios autobots también los podemos utilizar como vehículos. Tenemos a Sea Sprite. Caben 6. Es marítimo. Nos da más dos de comodín, porque sí. Y esto, bueno, si la misión tiene el icono de marítimo, pues se dispara. La estabilidad también. Warpath. Aquí caben tres terrestres más dos de tirador y más dos explosivos si es una misión terrestre. Y el Afterburner, que son tres, cabe solo uno terrestre más dos de comodín contra misiones secundarias. Y tenemos, si es misión terrestre y tienes éxito, devuelves Afterburner a Langar. Así que te lo quedarías. Estará bastante bien. Venga, vamos a ver dispositivos. Tenemos también unas pocas. Rail Gun. Esto es durante las misiones. ¡Buf! No está nada mal, ¿eh? Más tres y más dos. Esto está genial. Hombre, Energon Drill, ¿vale? El taladro para sacar Energon. Esto está bien para conseguir más dados de Energon a nuestra reserva. Añades dos de Energon a la reserva o cinco y destruyes esta carta. ¿Vale? Ahí ya depende un poquito de la cantidad de Energon que tengas y demás. Tech of Device. Para utilizarlo durante las misiones. Esto es, si tienes este icono, lo puedes usar en tu misión, por así decir, o en la misión en la que vaya alguno de tus compañeros. Dock. ¡Uf! Más tres y más uno. De tecnología y de rastreador. ¿Vale? Conversión de poder, que es también para gestionar un poquito, que no hay que conseguir más Energon, ¿vale? Añade uno de Energon a la reserva y después descarta hasta tres cartas. Adicionalmente, añades uno de Energon por cada carta que descartes. Entonces, bueno, puede ser un buen mecanismo. Batería de onda de sonido. ¿Vale? Igual, para misiones, más tres de comodín en las misiones de grupo. Están bien, ¿eh? Los dispositivos que vienen. Bueno, luego tenemos aquí algunas utilidades que normalmente, como veis, pues se suelen utilizar para las misiones. ¡Oh! ¡Cómo mora esta ilustración! Más de lo que tus ojos pueden ver. En misión, autobús en esta misión, tienen más un comodín en dado de los Jaws y más uno con dado de Energon. No está nada mal. ¿Vale? El Energon, como tenemos una reserva, es posible que no tengamos todo Energon disponible. Imaginaos que tenemos un autobús que, yo que sé, te dice que tiras cinco dados, pues si solo tienes tres, tirarás tres. O, aunque puedas tirar cinco, si tú tienes cinco o más dados en la reserva, puedes elegir tirar menos dados para gestionarlo y conservar algo más de Energon. Bueno, aquí tenemos el trailer de Optimus Prime, que es un remolcable, ¿vale? Este tipo de cartas ya salían en la de Call Snap. Y bueno, lo tenemos aquí, es transporte terrestre, habrá que descartar dos para poder jugarlo. Y nos da o dos más dos de tirador o más dos de vehículos. Puedes reducir el coste del remolcable en uno si un autobot va en modo transporte en esta misión. Y tras esta misión, descartas al trailer, ¿vale? Y si es terrestre, pues te da más uno de comodín. No está mal el trailer de Prime, ¿eh? Venga, vamos con los autobots, ¿vale? Os explico un poquito cómo van las cartas. Nombre, afiliación. Bumblebee es con el que empezamos de inicio, por eso no tiene valor de reclutamiento. Nos da dos para reclutar y, como veis, nos da dos de reconocimiento, pero en el color del Energon. Así que serán dos dados de Energon. Bumblebee podrá ir a las misiones y nosotros así lo decidimos y lo tenemos ya disponible. Y aquí tiene su habilidad, que te dice por cada autobot adicional en esta misión, pues más uno de comodín de Energon. Tirarías un dado más por cada autobot que vaya. Y tenemos aquí abajo el Alt Mode, que es el modo alternativo, es decir, transformado. Si va en modo vehículo, bueno, pues caben tres. Y aquí la habilidad, te da más uno de comodín. Y puedes devolver... No sé, aquí muy bien, ¿vale? Puedes devolver al Arca y no ganar el Energon. ¿Vale? Y a partir de aquí, bueno, pues los autobots todos arriba tienen un coste. Es un coste que podemos pagar de forma común entre los jugadores, ¿vale? Esto es algo que también se utiliza en una de las expansiones. Creo que en la de Serpentor, cuando se construye la base. Bueno, pues son cosas caras y el coste se puede cubrir entre varios jugadores. Entonces, si quieres fichar a Optimus Prime, por así decir, a lo mejor tú no tienes 12, pero entre tú y tus compañeros sí podéis aportar cartas para tener el reclutamiento necesario. ¿Vale? Y en este caso, como veis, utiliza el dado normal, ¿vale? De los Jaws. Si va en ese otro lado. Y además te da un éxito. ¿Vale? Si son dados verdes, pues tiras dados verdes y no hay problema. También tenemos a Windblade. Igual, ¿vale? Lo que cuesta, lo que nos da, sus habilidades, tecnología y artes marciales, su habilidad y en el modo transformado. Tenemos a Hot Rod. Tenemos los grandes hits, por así decir, ¿vale? 4 de vehículos, 3 de tirador. Además, Hot Rod puede iniciar una misión. Si es el único líder, recibiría más 3 de Comodín, ¿vale? De condados de Energon, si es que tienes suficientes dados, ¿vale? Y en el modo vehículo, pues puede transportar a 2, 4 de Comodín, de los Jaws. Ironhide, otro de los que molan también mucho. Igual, explosivos, vehículos. Su habilidad, aquí caben hasta 5, ¿vale? Seguimos en modo vehículo. Cap, que nos da tirador y explosivos. Aquí caben 4 Jaws. Arce, aquí cabrán pocos, evidentemente 2. Bueno, 3 de tirador y 3 artes marciales, no está mal. Y además, más 2 de Comodín. Esto, si tienes dados, está bueno. Brawl, de rastreador y de tecnología. Almodeca en 3. Jazz, como veis, es que están los más conocidos, ¿vale? Reconocimiento y sigilo. En el Almodeca en solo 2, ¿vale? Wheeljack. 2 de tecnología, 2 de vehículo. Y este además te permite pagar 2 menos cuando reclutes o compres un dispositivo o una utilidad en este turno, ¿vale? Muy de Wheeljack, está bien. Ratchet, que era el médico. Tecnología y explosivos. Caben 4 también, si va en modo vehículo. Blaster, que este era un radiocasete, si no me falla la memoria, cuando se transformaba. De hecho, veis, si se transforma, te pone que no puede caber nadie, pero te dice que no es un transporte, pero te daría más 1 de Comodín con el dado verde. No está mal. Tiene sigilo y reconocimiento, ¿vale? Y aquí tiene su habilidad, que te dice que uno de Comodín, por así decir, con energón. Y si esta misión es un minicasete, te estás enfrentando a uno de los minicasete de los Decepticons, recibirías 2 en lugar de 1. No está mal. Perceptor, rastreador y tirador. Aquí tampoco cabe nadie, porque creo que era un microscopio, si no me falla la memoria. Y Bumblebee, que ya lo habíamos visto. Venga, vamos con las cartas de los Decepticons. Vamos a separar. Vale, para echar un vistazo. Aquí tenemos los oficiales, que, bueno, pues como veis, tenemos a Soundwave, lo cual es normal, porque tenemos estas de minicasete. Y como veis, bueno, pues son oficiales y son misiones de grupo. Tienen una dificultad de 5 y podríamos utilizar o rastreador o reconocimiento, ¿vale? Y aquí, bueno, pues la habilidad o capacidad de este Decepticons, que siempre nos va a completar. Como molan las ilustraciones. Star Cream, ¿vale? Este es 6, con cualquier habilidad. Tenemos que elegir la habilidad que queramos, pero dificultad 6, y aquí su capacidad. Megatron, Heast Tank, aquí está, ¿vale? O dificultad 8, y hay que hacerlo con explosivos. Y Artes Marciales. ¿Vale? Podemos utilizar estas y estas. Y te añade 4 dificultades a la misión de historia, madre mía. Shockwave, otro que molaba un montón. 6, y tenemos que utilizar Sigilo y Tecnología. Y su capacidad. Y bueno, Devastator, pues 9 de dificultad, vehículos y explosivos. ¿Vale? Y aquí, bueno, tendrá, hay que ver cómo funciona con los Constructivons. Y luego tenemos aquí, como oficial de cobra, a Old Snake. ¿Vale? Que es dificultad 5. Artes Marciales o reconocimiento. Y, uff, te impide utilizar habilidades de misión de las cartas. Jo, eso sí que huele. Vale. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Complicaciones. Ya sabéis, esto en función de la misión de historia, pues nos pueden meter complicaciones. ¿Vale? La complicación, bueno, pues simplemente aquí tiene un texto que hay que resolver. ¿Vale? Puede que sean misiones. A ver si veo alguna. Estas creo que no, que son todas complicaciones y se resuelven en el momento. ¿Vale? Hay algunas que son contraataques y demás. Ya lo sabéis del juego. ¿Vale? Muy chulas. ¿Vale? Todas centradas a estas complicaciones, evidentemente, en Transformers y Decepticons. Muy chulas. Y por aquí tenemos los minicasettes. ¿Vale? Que tenemos, pues bueno. Tenemos a Rabas, que es una misión secundaria. Dificultados. Laserbeak, que también dificultados. Rumble. Dificultados, que hacía terremotos. Es muy gracioso. Frenzy. Ratbat. Overkill. ¿Vale? Bootsow. Wingthing. Wingthing. La cosa con alas. Y listo. ¿Vale? Ya tenemos ahí todo en nuestro caso. Y nos quedan los Constructicons. Que bueno, pues aquí los tenemos. ¿Vale? Son misiones secundarias. Dificultados. Entiendo que la dificultad de aquí va a ser siempre la misma. Cualquier habilidad. Y están todos, evidentemente. Tenemos a Scrapper. Lone Howl. Scavenger. Bones Crusher. Mix Master. Y Hook. ¿Vale? Que juntos forman, pues ya sabéis. Devastator. Dale al me gusta. Suscríbete. Y no te pierdas nada de G.I. Joe para conocer el juego a fondo. Y no te pierdas nada de G.I. Joe para conocer el juego a fondo.